¡Puro dinosaurio! ¡Córrale señor, que se lo van a colmer, eh! Ya le andan mordiendo las nachas, ya vi que le andan mordiendo las nachas, cuidado, porque si no va a perder su sombrerito aquí. ¡Uy! Ya le metieron una... ¿Qué le dije? ¿Qué le dije señor? Que le iban a morder las nachas y usted no me hizo caso. Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World. Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde por fin terminamos la película de Jurassic Park 2, El Mundo Perdido, que yo no la había visto y a través del juego de LEGO creo que ya sé más o menos de qué se trata la película o por lo menos ya sé en qué termina. Ahora, lo que sigue es la película de Jurassic Park 3, que yo esperaba que ya siguiera Jurassic World, pero no. Bueno, resulta que no me acordaba que había una película de Jurassic Park 3, así que, pues ni modo, el día de hoy tenemos que hacer esa película. Vamos allá a ver en qué consiste la historia de Jurassic Park 3. Seguro que no sabías esto. A ver, una articulación especial permite que la mandíbula del mosasaurio se extienda hacia adelante para que pueda enguller bocados más grandes que su cabeza. ¡Uh! Como las serpientes. Dr. Grant, le presento la cámara de resonancia de un Velociraptor. ¡Oh! Es sorprendente, Billy. Es increíble. Qué triste que tengamos que empacar en cuatro semanas. ¿Dr. Grant? Paul Kirby, de Empresas Kirby. Amanda y yo somos aventureros. Hemos tomado todos los recorridos que ustedes se puedan imaginar. Renteé un avión para volar sobre la isla Sorna. Y queremos que usted sea nuestro guía. Además, debo decir que nos encantaría colaborar con sus investigaciones. ¿Eh? No, pues dinerito habla. Dinerito habla. Avísame cuando lleguemos. ¡Aeroplano en las inmediaciones de la isla Sorna! Están volando en espacio restringido. Alan. Alan. Doctor Grant. Alan. Creo que están buscando a alguien. Alan. ¿Y qué hacen? Están protegiendo un perímetro para estar más seguros. En esta isla ninguno de nosotros está seguro. Hay que subir ese avión. Y dígale a su esposa que apague esa cosa. Hacer eso no es buena idea. No, pues. Creo que por culpa de esa señora. Vamos a valer chetos, ¿eh? Mira, aquí hay judinos, goritos. ¿Pero qué? ¿Ya? ¿Así de rápido? Quítate, chavo. Yo te enseño a pelear. A ver, ya tengo al del gorrito otra vez. Y este es el que tiene la garra de velocirrato. Vamos por acá. Oh, 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 oh. Tranquilos. Tranquilos, caballeritos, ¿eh? Ya. Murieron todos. ¿Por qué siguen saliendo? ¿Por qué? A ver. Aquí alguien dispara. ¿Tú disparas, mono? No. Nadie dispara. Bueno, entonces ese tanque de gas no es opción. Aquí necesito al niño. Que obviamente en esta película ya no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues seguir los legos. Es lo único que me queda. Sigo los legos. Y aquí. Ajá. Oh, mira. Él hace algo. Pero no sé qué sea. Oh, oh, oh. Mira. Lanza cuerdas a las cosas estas. Jálale, jálale, jálale. Y. Bueno. Por lo menos creo un pasadizo para que podamos subir. ¿Pero quién es el que sube? A ver. Ok. El muchacho porque está más jo... Oh, ya. Mientras yo leía las cosas resulta que acaban de matar a los dos protagonistas de la película. Bueno, mala idea ponerte a leer cosas cuando estás peleando contra dinosaurios. Vamos, chavo. Chavo. Oh, que la fregada. Que chavo este es el que... El que tiene la juventud suficiente como para trepar por aquí. Súbele. Trepas y... De hecho, tenemos que ir por la señora. Así que es por acá. Pero aquí resulta que necesito... Ah, ok. Entonces... Oh, que la... A ver, mono. ¿Por qué te aventaste desde allá si... Primero tienes que ir por acá. Ok. Tengo que encontrar la forma de que suba el fulano que tiene la garra del velociraptor. A ver, güerito. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¡Vientos! Ajá. Golpeas. Y se cayó una antena de electricidad. Al cabo que ni la queríamos. Vamos por acá. Golpeamos esta. Es que tengo que romper todo porque en algún momento... Algo que rompa será la clave, ¿saben? Kirby. Eran con Sognath. No sabía que había un grupo. ¡Oh! No, ok. Ahora sí. ¡Viejito, lance su cuerda! A ver, viejito, bigotón. Lance su cuerda. ¡Dele, dele, dele! ¡Uh, eso, eso! Así como vaquerito. Como vaquerito. ¡Yija! Bien. Ya que está la cuerda... Súbele. Subes por aquí. Y aquí puedes cavar. ¡Bien! Bueno, ya era hora de que tuviéramos otra vez al del sombrerito que cava y que tiene la garra de velociraptor. Vamos por acá. Y... ¿Qué vas a ensamblar? ¡Oh! Un puentesaurio. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¡Oh! Me caí. Bueno. Ni modo. Pásale tú, chavo. Pásale tú, chavo. Él pasa por aquí. Pero en realidad no era él al que necesitaba. Necesito al otro fulano. A este. A ver, tú dale. Ajá. ¿Él tiene cosas para reparar? ¡Oh! Sí, mira. También reparan trancazos. ¡Métele! ¡Métele sus buenos patines para ver si así se soluciona el problema! Y sí, así se solucionó el problema. Ahora necesitamos... No, ya tiene la palanca. Pensé que ocupaba la palanca, pero no. Resulta ser que ya la tiene. Bien. Pasamos por acá. Acá. Miren, aquel ya se quedó bugueado. A ver, señor del gorrito. Deje de estar bailando y póngase a trabajar. Ándele. Ándele. Dele. Por acá. Acá lo ocupamos con su garrita. Nada más porque tienes la garra, mono. Si no... Si no, ni te ocuparíamos. Bien. Y bien. ¡Híjole! Esa bandera fue mala idea, ¿eh? Esa cosa que salió volando fue una muy mala idea. A ver, señora. Ya deje de estar gritando como mensa. Ah. A ver, bigotón. Te ocupo aquí. Trae. Aquí. Ocupo el barbitas que ya no está. Bueno. Esa es para el modo libre, entonces. Aquí. A ver, bigotón. ¿Por qué te bajaste? Explícame la razón de la... Del por qué te bajaste, ¿sabes? Que te ocupábamos allá con tu cuerdita y tú andas acá jugueteando. Dale, dale. Eso, rápido. A ver, ¿qué te cuesta, mono? Brincale. Brincale. Y brincale. Así. Y... Listo. Brincas y brincas. Ahora sí. Métele unos buenos a tu esposa para que se calle. No es buena idea. ¿Qué? Dice que es una mala idea. ¿Qué es una mala idea? Eso. Eso, señorita mensa. Ah, que de veras con usted, ¿eh? Ah, que de veras con usted que no entiende. A ver, aquí tenemos que ensamblar algo. Oh, mira. Unas escaleras mágicas. Y hasta con pasamanos y todo. No, hombre. Bárbaro este señor del bigote, ¿eh? Bien por usted, señor del bigote. Que hasta con pasamanos hizo las escaleras. Vamos, vamos. Igual no las hizo motorizadas como las que hicimos en cierto capítulo. Pero las hizo. Híjole, aquí necesito a la doña. Necesito a la doña para que trepe por allí. Ahora, de este lado, ocupamos tus habilidades, mono. Dale, corta eso. Córtale, cortale. Bien. Y bien. Ahora sí, empujamos la escalera. Échame una mano, bigotes. Échame una mano, bigotes. No, pues qué gran ayuda eres, ¿eh, bigotitos? Me dejas empujarlas a mí solo. A ver, señora, ya véngase. ¿Qué pasa con el otro? Cooper es un profesional. No tienen de qué preocuparse. No, pues sí, un profesional ahí va a ir corriendo. ¡Sálvenme! ¡Ayúdenme, por favor! Oye, ¿ese dinosaurio que salió no era un T-Rex? No, pues ya valió gorro esto. Ya sin avión ni nada, ya nos cargó el payaso aquí. Lo tengo, lo tengo. ¡Oh, no! A ver, ¿acaso ustedes creen que hay señal aquí? Aquí no llega la señal de Movistar, señores. No llega. ¡Híjole! Tenía que ser al negrito, ¿eh? ¿Qué les dije? Al negrito y al latino siempre se los lleva el tren. Ya se los he dicho. En las películas siempre, si no es a la rubia, es al negro. Y si no es al negro, es al latino. Siempre. Así funciona esto. Híjole, ya la regué. Ah, no, sí lo alcancé a agarrar. ¡Uh, bien, bien, bien! Vamos, vamos, híjole. ¡Hijos de su! ¡Hijos de su! ¡Hijo de su! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, muchacho, que casi te pesca! ¡Cuidado! ¡Córrele más rápido! ¡Córrele más rápido! ¡Más, más, 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 más! ¡Híjole! No estoy agarrando a los legos azules. Ya me están poniendo más cortita la liga de los legos azules. Eso, si mal no recuerdo, se llama espinosaurio. Ese dinosauriote que viene allá, si mal no recuerdo, se llama espinosaurio. ¿Por qué lo sé? Pues porque llegué a ver un documental en National Geographic o en Discovery Channel. La verdad, ya ni me acuerdo dónde. Pero decían que era el espinosaurio y que era el dinosaurio, el depredador terrestre más grande de todos. Incluso más grande que el tiranosaurio Rex. ¿Qué el tiranosaurio Rex? ¡Uh! ¡Dato ñoño! Ya sé, ya sé. Seguimos adelante. ¡Escurre! ¡Pero! ¡A ver! ¡Puro dinosaurio! ¡Córrale, señor, que se lo van a colmer, eh! Ya le andan mordiendo las nachas. Ya vi que le andan mordiendo las nachas. Cuidado, porque si no va a perder su sombrerito aquí. ¡Uy! Ya le metieron uno. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, señor? Que le iban a morder las nachas y usted no me hizo caso. Vamos, 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 vamos. ¡Uy! No me hizo caso el señor. Y ya le volaron dos kilos de jamón de las nachas ahí. ¡Uh! Se atoró. ¡Pobre! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Mágicamente! ¿Qué explicación, señor Kirby? ¡Sáquese! ¡Por menso tem! ¡Toma! ¡Que se le quite! ¡Ja, ja! Zona de aterrizaje. Nivel completado. Juego libre desbloqueado. Y tenemos... 472. 44%. No, pues cada vez voy peor. En el capítulo pasado superé el record, pero ahora sí... Ahora sí que está valiendo, cheto. Oigan, este capítulo duró muy poquito, ¿eh? Duró muy poquito. Yo creo... Ah, mira. Ya tengo 17... 17 cuadritos de Lego. No sé exactamente para qué sirven esos cuadritos de Lego. Creo que son para desbloquear ciertas cosas, pero no estoy muy seguro todavía. ¿Esto qué es? Ah, zona de aterrizaje. Historia. Juego libre. Ah, ok. Ok, 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 ok. Sigo para acá. ¡Y! ¡Uy! Allí sigue el espinosaurio. Allí sigue el espinosaurio. ¡Ay, nanita! Allí sigue. No, pues chido, ¿eh? No, pues chido. Vamos por acá. Corranle, porque del otro lado está el espinosaurio. Y lógicamente no podemos ir por el otro lado. Pues igual no sé si seguir con el siguiente capítulo de una vez. Voy a dejarlo para el video siguiente. Que el video quedó bastante corto. Yo creo que vamos a hacer un modo historia más. Vamos a seguir adelante en el modo historia. Ya si queda demasiado largo el video. Bueno, ya sé para la próxima. Y para la siguiente ya no... Ya no los hago tan largos. Los corto... Los corto más rápido. Vamos por acá y... ¡Ay! ¡Atínele, señor! ¡Señor del bigote! ¡Híjole! Creo que está demasiado... Demasiado lejos todavía. Acérquese más. Ok. Y es por acá. ¡Dele! 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 Y... Ahora sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada más es así entonces. Ah, ok. Nada más es apretarle una vez y yo le dejo apretado. No, pues así no. ¡No! Pues así no. Ahora sí. Bríncale, señor del bigote. Y pásale. Eso. ¿Usted se ahogó? Bueno. Entonces pásale tú, sombrerito. ¡Utale! ¿También te ahogaste? No, pues ni Pepe. Creo que algo ocupamos, ¿eh? Creo que no nada más es como que saltale y ya, sino que ocupamos otra cosa. O igual de ahí sí es saltale y ya, pero estos monos se están resbalando, los tarugos. A ver. Bríncale. ¡Ándale! ¿Qué te costaba, mono? ¿Ya ves? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Quítate! ¡Quítate, cosa! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate y quítate! ¡Y quítate! Y aquí hay que romper esto con tu garrita. ¡Uh! 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 Y... ¡Uh! ¡Uh! Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien se lo están comiendo por ahí atrás? A mí no me importa porque mientras no me coman a mí, yo soy feliz. A ver. Creo que todos tenemos que llegar aquí. Más información fascinante para ti. A ver, dale, dale. Algunos carnívoros tienen un avanzado sentido del olfato. Los que les permite. Los que les permite oler. ¿Qué no sería lo que les permite? ¿El niño de 12 años viniera solo? No, no vino solo. Vino con un amigo. ¡Ben Hildebrandt! ¿Cuánto hace que desaparecieron? Dos meses. Más o menos, sí. ¿Por qué a mí? Udesky dijo que debía ser alguien que ya hubiera venido. Jamás había venido esta isla. ¡Claro que sí! Sobre la isla Nublar. Esta es la isla Zorna. La zona B. ¡Uh! ¡Tamales de pollo! Que nadie mueva un músculo. No puede ser posible con esta gente. Lo primero que les dicen... ¡Ándale, T-Rex contra Espinosaurio, eh! Se supone, según el documental que yo vi, que el Espinosaurio debería ser más poderoso todavía que el T-Rex. Porque es más grande, tiene la mandíbula más perrona y todo más chido, ¿no? Ahora hay que salvar a este fulano. ¡Sálvenlo! ¡Sáquenlo de ahí! ¡Sáltemono! ¡Sáltemono mientras aquellos se pelean! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy, qué buena escena, eh! ¡Ah, mira! Otra vez se agregó el del gorrito. ¡Ja, ja! ¡Changos! ¡Uy, qué buena escena es esta! Me está gustando mucho. Ahora vamos por acá. Creo. Vamos por acá. No. Vamos por acá. Por este lado. ¡Ay, sí, es Espinosaurio! Ya ven, les dije, les dije. ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Rompe, rompe cosas! Porque pueden... Pueden ayudarnos. Igual y si aprovechamos para matar el Espinosaurio ahorita que está distraído. Sería una buena idea, eh. Sería buena idea aplicar eso, que matara al Espinosaurio mientras está aquí entretenido. Pero no sé, no sé qué piensan estos monos. Seguimos. ¡Crucenle! Creo que no puedo cruzar por acá. Y por acá tampoco. Entonces... A ver, ¿para dónde tengo que ir? ¿Si es por aquí o no es por aquí? De hecho, creo que voy mal, eh. Ni siquiera era por acá. Ah, no, si es aquí. A ver, señor del gorrito. Dele. Dele aquí. Saque su palita. Escárbele. 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 Y esto es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Magia! Magia del mundo de los dinosaurios. Agarramos los legos. Oiga, ya se buggeó también usted, señor del bigote. ¡Véngase! ¿Por qué siempre se la pasa buggeado usted? ¡No es suerte! Ah, no. La vez pasada que se buggeó fue el del gorrito. ¡Ja, ja! ¡Ah, mira! Un patito de hule. Un patito de hule. ¡Salvamos al T-Rex! ¿Por qué? Hubieran dejado que lo mataran. De todos modos, mejor que sea uno y no que sean dos. ¡Ah! Es que tengo que controlar al T-Rex acá. ¡Dale, dale, dale! ¡Uh! 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 ¡Combate épico entre el T-Rex y el espinosaurio! ¡Uh! 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 Creo que ya me voy acordando de esta película, ¿eh? Creo que sí la llegué a ver cuando salió. Pero ya no me acordaba. No me acordaba. Creo que ni estaba tan buena la película. Creo que ni estaba tan buena. ¡Híjole! ¡Hay que ayudarle! ¡Ayúdenle al T-Rex! ¡Córrale, córrale! Aquí el bueno es el T-Rex y el malo es el espinosaurio. Pásale con cuidado, con toda la paciencia del mundo. Al cabo, no tenemos prisa. Al cabo, no tenemos prisa. El T-Rex allí puede aguantar siglos. Siglos y siglos. Ok, no puedo pegarle a esto. ¿Dónde está el señor de la fusca? A ver, señor de la fusca. Pásale. Pásale a lo barrido. Y métale un guamazo a ese niño para que se quite. ¡Quítate! Deja pasar a los adultos. A ver, pelonchas. Miren, aquí también tenemos otro pelonchas, exprese. Armamos, armamos. Mira, con un huevo de dinosaurio y no sé qué más cosas. Arme esto, que no sé qué sea. Agarramos esto y sigue el caminito. Al camino voy. No puedo esperar. Al camino voy. Al camino voy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a catapultar una olla, un guisado de hongos con no sé qué más. ¿Se fijan? No, no, no. Qué bárbaros son estos monos, eh. Sobrevivientes, pero sobrevivientes de lujo, eh. Profesionalísimos. Catapultamos los hongos. Y ahí van. ¿No? ¿Qué? Se descompuso la cochinada esta. Me lleva al tren. A ver, tú. Dale, córtalo manualmente porque se descompuso la cochinada. Ese pelonchas no sabe ensamblar cosas. Dale. Bien. Mira, salió un pterodactilito de un huevito. Ayúdale. Vamos, vamos. Rúgele eso. Échale tu rugido. Rugido mortal. Uh. Para atrás. Pasito para atrás. Pasito para adelante. Y un besito para el... Por el... Espinosaurio. Otro besito. Un besito en el cuello. Mira. Uh. Qué buen trancaso. Qué buen trancaso. Híjole. Pues creo que ya valió caca, eh. La verdad no hay ideas. ¿Alguna idea? Pues la verdad no. Yo la verdad creo que ya al T-Rex ya se lo cargó. No sé ustedes qué piensen, pero yo creo que ya. Hasta aquí llegó. Jálale. Jálale. Igual y se derrumba todo y le cae una piedra en la cabeza al mono ese. A ver, del gorrito. Ven, majar. Ven para acá. Ven para acá. ¿Qué? ¿Por qué no ensamblas nada? Se supone que debería ensamblar aquí algo, ¿no? ¿O qué estos huevos? Ah. Es que tengo que romper. Estos huevos. Estos huesos no son para ensamblar. Igual y primero tengo que romper antes de ensamblar. O aquí tengo que sacar más huesos todavía. Sí, mira. Aquí hay más huesos. Y con esto ya puedo completar, no sé, una bazookasaurio o algo por el estilo, ¿no? Bazookasaurio, por favor. ¿Qué es esto? Es un trampolín. Lo que significa que como es un trampolín... A ver, primero voy por acá. Como es un trampolín, significa que ya nos resignamos y vamos a dejar morir al tiran... Al tiran... Al tiran... Al tiranosaurio Rex. Ja. A ver, vas para acá. Rompe, rompe. Uy. Este sí me dio bastante legos, ¿eh? Pero todos son plateados, así que... Vale, chetos. Vale, chetos. Sigue rompiendo, mono. Sigue rompiendo. Y aquí hay una cuerda, pero no sé qué... ¿Para qué sirve la cuerda? Oh, aquí ensambló. ¿Qué estoy ensamblando? Oh, ensamblé dos cosas. Primero puse una fuentecita por acá. No sé por qué, pero puse una fuente de este lado, o no sé qué sea eso. Y ahora es un sistema... Fíjense, es un sistema mágico de trancazo con... De trancazo con... Con tronco. Así, miren. Así, así. Pelas. Qué guamazo. Qué guamazo, damas y caballeros. Ahora sí. Mátalo, T-Rex. Mátalo. Mátalo. Mata a ese desgraciado ya de una vez. De una vez, mátalo. Bien. Uy, me equivoqué. Me quedé apretándole A. Y me equivoqué. Ven, dale. Te esperas. X. Perfecto. Ah, híjole. Sí le apreté, sí. Eh, B. Perfecto. Y jálale, jálale el cuellito. Enséñale tu amor. Dale amor al espinosaurio. Dale amorcito. Vamos, vamos, vamos. Crucen, crucen en medio de la... Oye, qué bonito, eh. Estoy en medio de la batalla de dos titanes. Un T-Rex contra un espinosaurio. Bonito. Bonito. Pásenle. Los invito, pásenle. Señor Kirby, ¿no existen las empresas Kirby, o sí? Es pinturas Kirby. Además, vendo otras cosas. Eh, está en el centro comercial de Westgate en Oklahoma, está en Enid. Billy, volveremos al avión por nuestras cosas. Luego iremos a la costa. Doctor Grant, nos saldremos de esta isla sin nuestro hijo. Búsquenlo, vayan por él. ¿Ah? Usted no es un mercenario, ¿verdad? Jamás dije que lo fuera. ¿Y? ¿Qué hacemos? Buscar a su hijo. En la dirección en la que ellos van. Excelente. ¡Ah! Cayó un chicken del cielo. No, pues... Me siguen todavía. Después de que los corrí, todavía me siguen. No, pues qué monos, eh. Qué monos. Punto de control alcanzado. Voy a guardar la partida en este punto. Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va a subir. Yo me despido y nos vemos la próxima. Sigue rompiendo cosas, mono. Acabo ya, guardate. ¡Oh! 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 ¡Chiao! ¡Oh! Síganme los buenos. Síganme los buenos. Así, pero así, con brincos de zapito. Si no dan brincos de zapito, no funciona. Hijos de su pelona.